cómo estaban bienvenidos a otro objetivamente hoy contamos con la presencia muy grata de una gran amiga ya de bastante tiempo gente de radio gente de música gente de televisión es claudia la coqueta que le damos la bienvenida también va a ser encargada de comentar en este objetivamente pues de acuerdo a su experiencia y sus opiniones sobre los vídeos bien gracias por la invitación que luego dicen no luego invitan viejas que están bien buenas y que no saben nada bueno así es no no es cierto si está y aparte si sabe ella tiene muchos años en la locución de radio en la organización de eventos este en fin en fin es una gente mucha experiencia este que después se puso buena antes no estaba el hábito el hábito ayuda al monje como siempre el inevitable de ricardo rubio aquí andamos también yo un día me voy a operar tetas ya tengo pero quiero ponerme nada yo soy pepegarse vamos a empezar con otro objetivamente el programa donde te humillamos pero te ayudamos vamos con el primer vídeo él se llama eduardo cabral camarena dice ahí le dejo mi primer vídeo oficial saludos al pinche rica ahí la lleva con la y la lleva con la timba verdad timba 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 la panza exactamente ese güey está bien timbón timba tu madre entonces sería la timba pero ahí está vamos a escuchar este mi camarada que se llama eduardo cabral camarena me está gustando vídeo oficial entrada y billetes por el dron o que por la locación y por qué les hizo el vídeo global publicidad solo de guanatos que cobran una feria no yo he he hecho vídeos con ellos a no le puede me está gustando que seas para mí pues no deje un segundo de pensar en ti cada paso que doy va creciendo este amor quiero hacerte feliz me está gustando que me haga sentir que todo es perfecto si estás junto a mí soy burro y me gusta que también te guste la idea de no separarte de mí ¿puedo regresarle para ver algo? sí, 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 regresemos de mí, estimado es que se ven atrás como esas pinches bolsas no, no, no digo, ¿cuál es, güey? las bolsas, güey, están haciendo construcción, mira, las bolsas, las bolsas, taparon esa parte con bolsas negras de bolsa de basura Es la pinche basura Ahí, sí, sí Como que esa construcción no les convenía A la producción Como cuando los eventos están bien solos Y les ponen una manta atrás Porque no se vea, que no hay gente Ay, güey, ya la vi, sí es cierto Como las columnas esas, ¿no? Ah, pinche global Pero de qué se trata, güey Eso está mal, global Por lo que corren Para ver las pinches bolsas Ahí no está chido Bueno, a ver, opiniones ¿Tiene futuro cercano o lejano? No, para mí no El sencillo no está bueno La canción es muy, muy, muy simple Su voz Yo creo que su voz Es medianamente pasable No así en el coro Creo que en el coro se le escucha Un mejor tono de voz Qué buena onda que salió con el cajero del Oxxo Ahí en el pinche Es una Hugo Voz Ya califica para juntarse Con el mayito gordo Automáticamente, ¿verdad? Mi opinión Es más o menos Yo creo que la misma Ya hay mucho de eso No sorprende ni madre Con esa rola Especialmente No, no está mala Pero O sea, tú estás en un restaurante Y la ponen ahí Porque está en Pandora Sí, sigues comiendo Tu pinche Coctel de camarones, ¿no? O sea No es como que preguntas ¿Quién canta esa canción? No, o sea, ahí O sea, es algo Bien grabado Pero no aporta Y no aporta nada Su voz no es muy diferente a los demás O sea Está como muy average Tiene que crear algo más único Ya hace falta el ¡Fua! Tiene que crear algo así Y son Son una repetición Me imagino que es un rollo aspiracional El asunto de Por ejemplo Ese güey ¿En qué trabaja? O sea, tienes un pinche rancho De ese tamaño Tienes esa edad Llevas la banda Y la chingada O sea, ¿quién chingados eres, güey? Porque Para vivir ahí, güey O sea Para vivir así, carro, ¿no? O sea, ¿qué tipo de negocio tendrán? No sé Pero imagínate que tus jefes Trabajan un chorro Y entonces les va con madre Y entonces tú vas ahí Como niño a cotorrear O sea Podría ser Pero de ahí afuera Como que la edad Con el cantón Con lo relajado Que se ve el vato Pues dices Pues no sé qué O sea, ¿qué minche negocio tendrá? ¿Por qué crees que los viejitos Son los que tienen coches caros? Sí, señor Así es Yo me ando comprando Para que vean O ya trabajaron un chorro En cambio yo traigo un Fiat Exactamente Bueno No, yo ni digo Mira, pero era albañil Mira, ahí está, ¿no? No, no, no Bueno, es que trae un look más simple Pero trae albañil y burberry La pinche polo No, trae presupuesto Mejor hubiera aventado ahí un cheque Para ver el video No, no está padre, baby Lo hacemos por ti Por tu bien Y por tu bolsillo Porque tampoco tiene Ajá, no hay necesidad De que gastes Cuando ni siquiera Lo que tú representas Como artista Vale la pena invertir Imagínate que yo tengo Un chorro de millones Y digo Ok, voy a buscar un artista No invertiría en ti Y no es grosería Es por tu bien Así es Ya está Cuando se preguntan ¿Dónde saca Pepe Garza Este, sus discursos Para Tengo Talento? La coqueta me los dice Me los dicta por aquí No sé Pero conozco el que se los dicta Y me cae muy bien Bueno Vamos a ver otro video Este es otro video Dice Espero que les guste El requinto de esta canción Titulada Pase y Pase Entonces me imagino Que Danny G Quien es quien se anuncia Por ahí en la portada Es el requintista Hermano de Kenny Vamos a verlo Es el hermano de Kenny G Nomás que Kenny G Toca el sax tenor Y él toca el requinto Casi el estilo cierreño Ahí vamos a tener que cantar Nosotros El requinto Está bien Tira gordo Tocas chido Levantate de ese pinche sillón Y ponte a trabajar Aunque sean los restaurantes Se nota por ese cojín Que está ahí Te la pasas por pinche Si le mueves tantito Los cojines Hay borusas De todo lo que se traga Ahí el bato Una pinche caja De Kentucky Por ahí La chingada Muy bien Tocas con madre A jalar Muy bien No sé que es lo que yo pienso Pues sí Toca muy bonito Le aplaudo ahí Que empalmó los videos Con armonía y requinto Creatividad Y pues también los gordos Tenemos derecho a triunfar Echan ganas Mi compa Danny G Saludos a su prima Becky Ya está Danny Bien bien wey A trabajar A la otra nos haces perder el tiempo Con otro puto video Dice por aquí Dice por aquí Compa Pepe Le mando una rola Que escribí Muy diferente al género Y Pepe Garza Y Pepe Garza Te puede decir lo mismo El bato si compone bien chido Gracias 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 Piel de niña Piel de niña No mames Su papá está tocando El bato está mezclando O sea Está grabando en propulso Abrázame Y bésame Que esta noche no consigo dejar de temblar de frío Abrígame Con tus brazos mujer Que esta noche el frío será nuestro enemigo Voy a besarte como nadie te ha besado Voy a tocarte como nadie te ha tocado Recordarás este momento para siempre En el que fuiste mía y me tatué en tu mente Recordarás todos los besos que nos dimos En esta noche en que nos quitamos el frío Como un tatuaje quedaré preso en tu mente Que fui el primero en tocar tu cuerpo ardiente Bueno Piel de niña En algún momento todavía no llegamos ahí No Bueno Pero ni modo Compañeros ¿Qué opinan? Nos oyen de la pinche Yo lo digo Yo nomás por cortesía Yo lo digo al principio La verdad No es más que Pues por no Llevármela Yo disolo toda la pinche El rollo Yo lo que puedo decir es que Pues la rola está bonita Que buen momento Tuvo el vato con su papá Y tocando el piano Está chido Y con la morra también Si pues Ay con la morra La historia por supuesto Ojalá Ojalá haya sido verdad Esa historia Y la haya gustado tanto a ella Como a Tiva Y no Pues nada Chido O sea Es una rola Una rola se puede grabar con banda perfectamente A diferentes ritmos Puede armonizar También así como está Más pop Lo que sea Una rola Ok Una rola Te voy a decir ahora lo que yo pienso Yo pienso que en esta canción Pareciera que eres un chico que está empezando a componer Conforme pasa el tiempo y compones más Un día te vas a dar cuenta que tienes que buscar la forma de contar las mismas historias Diferente Porque está muy sencilla No te llama la atención nada de la historia Y a pesar de que a todos nos ha pasado Y a pesar de que todos pudiéramos sentirnos identificados con el momento Entonces No sorprende No tiene nada que digas Tu rola es tu rola Siempre te va a gustar Y te va a parecer bien bonita Pero también tienes que tener criterio Para decirte la verdad Es necesario La rola está bonita Ninguno te vamos a decir que no Pero también sigue siendo una rola medianamente pasable Y eso le pasa a los compositores que van empezando Ya conforme va pasando el tiempo A huevo Lo haces mejor Claro Cualquier compositor te va a decir lo mismo Esa sí Este Ricardo Rubio No pues ya compa Váyase a llorar un ratillo Ponga la música de piano de fondo Para que sea más dramática la escena No, no, seguirle A seguirle Pero Síguele intentando No lo haces mal No lo haces mal Y no canta tan culero ¿Verdad? No No, no No, no, no Decente Sí está chido Pero hay que Hay que sorprender más Está muy Creo que cantas mejor que de lo que compone También puede ser También También O sea porque No trae magia Pues está bonita Ajá Pero ya eso se ha dicho muchas veces Todas las frases que dijo ese compa Se han dicho bastantes veces Y se ha contado esa historia Como decía la coqueta La mano para bajarle a la mano para bajarle lo caliente No, 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 no Por ejemplo Eso podría ser Podría quedar Claro Muchísimas gracias por como siempre Acompañarnos Darnos sus likes Y por supuesto Pues primero que nada Pues agradecer a Claudia A la coqueta En el Facebook De Pepe Sofis Para que pongan sus videos Y después aquí Pues los Estamos criticando Objetivamente El programa Donde te humillamos Pero te ayudamos